Bienvenidos al episodio 14 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener con nosotros al asociado franciscano Rick Dieck, colega y amigo. Bienvenido, Rick. Gracias por invitarme. Será un placer estar contigo durante este tiempo. Oh, genial. Rick nació en St. Louis, Missouri, y justo antes de su tercer año en la escuela secundaria, su familia se mudó a Johnsburg, Arkansas. Después de terminar la escuela secundaria, ingresó al seminario y fue seminarista durante cinco años y medio. Y habiendo discernido un llamado al ministerio, pero no al ministerio sacerdotal, dejó el seminario y trabajó como director de formación en la fe de Morris, Minnesota. Durante ese tiempo, se casó con Jerry y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sirviendo 20 años como asistente de capellán. Después de retirarse de la Fuerza Aérea, trabajó como asistente administrativo para la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri en South Rapids, Minnesota, y luego vino a trabajar en el convento St. Francis de Little Falls para dirigir el Centro de Vida Franciscana. Ha ocupado este cargo durante ocho años. Rick y Jerry tienen un hijo y cuatro nietos. Como parte de mi trabajo en el Centro de Vida Franciscana, hemos sido compañeros de trabajo durante ocho años. Esto es increíble. El tiempo vuela cuando te diviertes, supongo. ¿No es así? Bueno, estoy agradecida por este trabajo y esta relación en la vida franciscana. Es un poco triste que debido a la pandemia me haya perdido de los almuerzos contigo y Jerry y las noches jugando al dominó del tren mexicano con ustedes dos, junto con los que estamos aquí en la Casa de Bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte hoy en el podcast. Rick, ¿puedes contarme un poco más sobre tu crecimiento, tus primeras experiencias familiares y de fe? Claro. Nací en St. Louis, Missouri. Mis padres eran católicos. Y en St. Louis, en ese momento, la iglesia católica era bastante fuerte. Y parecía que había iglesias católicas casi cada seis cuadras. Si estuvieses en el centro de St. Louis, se trataría de cada manzana. Entonces, la parroquia era algo así como la sangre vital de la comunidad. Y así, casi todo lo que pasó, pasó a través de la iglesia. Y crecí practicando deportes y todos los equipos deportivos fueron patrocinados por la iglesia y cosas así. Entonces, pasar por esta rica cultura muy católica al Kansas, donde la población católica era solo el 2% en el área. Fue un gran cambio. Y vivir en una comunidad donde predominaban las iglesias autistas y las personas con las que me encontré, especialmente en la escuela secundaria y cosas por el estilo. Mis amigos eran generalmente de una denominación protestante variada. Y así llegué a saber más sobre las denominaciones protestantes basadas en mis amigos y las interacciones que tuve con ellos. Luego, cuando fui al seminario en Dallas, que también es un área católica bastante fuerte, las cosas estaban un poco más estructuradas y tal vez un poco más conservadoras en Dallas de lo que estaba acostumbrado en Arkansas. Y así, después de cuatro años, completé mi licenciatura. Sentí que necesitaba formarme de una manera que estuviera un poco más en sintonía con las personas a las que estaría sirviendo. Entonces fue cuando vine a la Universidad de San Juan en Minnesota, al seminario aquí y me quedé un año y medio antes de discernir el ministerio. Pero no el ministerio sacerdotal. ¿Conociste a Jerry mientras estabas estudiando en San Juan? ¿O cómo fue? La conocí estudiando en San Juan, pero realmente no comenzamos a salir hasta que me mudé a Morris y nos volvimos a conectar. Así que sí, estoy agradecido por mi tiempo de estudio en San Juan. Sin eso, nunca hubiera conocido a Jerry y mi vida cambió bastante por eso. Pero ella y yo nos fusionamos bastante bien con nuestra comprensión de nuestra fe y eso se convirtió en una verdadera fortaleza para nosotros. Cuando estaba en la Fuerza Aérea, decidí volver a la escuela y terminar mi maestría. Y cuando estaba escribiendo mis trabajos, le pedía que los revisara y ella los revisaba. Mientras lo estaba leyendo, dijo, bueno, esto es realmente interesante. Y así, cuando más escribía, más leía a ella. Más interés tenía en la teología. Y así, cuando terminé mi carrera, ella comenzó a cursar la misma carrera en la misma escuela. Y es así como fueron las cosas. es que uno de nosotros encontraría algo interesante y el otro también lo encontraría interesante. Entonces, o hacíamos las cosas juntos o hacíamos uno primero y la otra en segundo lugar. Así que, eso es una especie de riqueza que se dio. Tenemos profundos diálogos sobre la fe y la espiritualidad. El énfasis de Jerry es más en el área de las escrituras y el mío está más en el área de oración contemplativa. Pero la entrelazamos y jugamos entre nosotros. Y si surge una situación o una pregunta, generalmente uno de nosotros será capaz de resolver una pregunta bastante bien. He sido testigo de esa complementariedad al trabajar con ustedes y con los tres siendo parte de un programa más amplio dentro del Centro de Vida Franciscano. Esa complementariedad no es algo que se puede planificar, es solo un regalo. ¿Y cómo han podido compartirlo tan plenamente entre ustedes y en sus ministerios compartidos? Nos sorprendió mucho que a medida que pasábamos los diferentes programas juntos o uno detrás del otro. Por lo general, éramos la primera pareja en calificar para cualquier programa o título que estábamos buscando dentro de esta universidad. Entonces, parece que en muchos matrimonios una persona tiene una inclinación más religiosa que otra y tratar de trabajar en eso entre ellos es algo con lo que Jerry y yo nos hemos tenido que lidiar porque estamos juntos en esto. Sí, sí. ¡Qué don! Bueno, tomemos un momento y observemos. Has estado en una búsqueda espiritual durante muchos años, en un seminario desde que eras joven y ahora continúas con la búsqueda espiritual. ¿Cómo fue que descubriste la espiritualidad franciscana y hacia dónde te ha llevado? Bueno, no fue hasta hace unos 10 o 12 años que realmente descubrí la espiritualidad franciscana. Antes de eso, debido a que estaba en el seminario, la mayor parte de mi espiritualidad se basaba en lo que se llamaba espiritualidad litúrgica, donde la liturgia era el modo principal de expresión y así, asistiendo a servicios religiosos, misas católicas y otras cosas que ofrecía la iglesia. Y luego, estaba en un momento muy interesante. Yo estaba en Omaha, Nebraska, y en ese momento había un nuevo libro que salió y algunos chicos de la diócesis querían formar un club de lectura juntos. Y fue sobre el tema de la espiritualidad, la espiritualidad masculina, sobre cómo se acercan los hombres a la espiritualidad. Y me uní a ese grupo. La primera vez que nos juntamos creo que éramos dos como 25 y luego la próxima vez éramos como 40. La próxima vez, 80 de nosotros. Y así, mientras revisábamos el libro, éramos alrededor de 120, 130 personas juntas en una sala hablando sobre este gran libro, sobre espiritualidad masculina. Y cuando terminamos el libro, todos estábamos diciendo, bueno, bueno, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Y decidieron, y no estoy seguro de quiénes eran, pero decidieron que querían pasar por el catecismo de la iglesia católica, como el próximo libro que querían hacer. Y cuando eso comenzó, comenzamos con 120. La próxima semana serían 80. Luego la próxima semana, después de eso, 40. Y luego se redujo aproximadamente 12 de nosotros. Y luego después de eso, simplemente murió el grupo. Y lo que eso me reveló es que había un hambre real de la persona y en sí mismo de conocimiento sobre la espiritualidad y la forma en que vivimos nuestra fe. no solo la doctrina de la fe, de conocer las respuestas de las preguntas, sino cómo vivirlas, cómo encender el fuego del Espíritu dentro de ti. Así que eso me llevó a iniciar una búsqueda de cómo vivir mi fe. A pesar de que podía saber mucho del catecismo debido a mi formación en el seminario, pero ¿cómo lo incorporaba a mi vida? Y fue debido a eso que regresé y obtuve mi maestría en el ministerio pastoral y también terminé el programa para convertirme en director espiritual. Y mientras estaba en la Escuela de Dirección Espiritual de Tucson, Arizona, una de las sesiones que tuvimos fue sobre espiritualidad franciscana. Trajeron a diferentes instructores para enseñarlos sobre diferentes formas de espiritualidad. Y mientras la señora hablaba sobre la espiritualidad franciscana, todo me parecía bien. Eso se sentía bien. Parecía que era algo lógico. Sí, me dije, esa es la forma en que deberíamos estar haciendo las cosas. Y después de la clase subí y era una hermana franciscana. Su nombre era Aileen. Y subí y me presenté y dije, siento que me atrae esta espiritualidad franciscana. ¿Sabías de un director de espiritualidad franciscano en la zona de donde vivo? Y ella dice, bueno, ¿dónde vives? Dije, bueno, vivo en Sainte Cloud. Sé que está bastante lejos de Tucson. Y sus ojos se agrandaron. Una sonrisa apareció en su rostro y me dijo, bueno, soy parte de la comunidad de las hermanas franciscanas de Little Falls, Minnesota, que está a solo 40 minutos de distancia. Y mis ojos se agrandaron y una gran sonrisa apareció en mi rostro. Entonces me dio el número de teléfono de alguien con quien contactar para seguir mi director espiritual franciscano una vez que regresara a la casa. Así comenzó mi conexión con las hermanas franciscanas de Little Falls. Fue a través de la hermana Eileen y luego a través de la hermana que elegí para ser mi directora espiritual. Eso es bastante sorprendente y de alguna manera incluso tu hambre espiritual y la entrada a la espiritualidad masculina fueron atrayentes, pero el enfoque más doctrinal fue menos atractivo. Te ayudó a refinar lo que querías seguir y estudiar y de hecho lo que continúas haciendo hoy en términos de tu servicio y ministerio. Sí, parece que antes de la presentación de la hermana Eileen yo había estado tomando algo de aquí algo de allá con algo que leí sobre San Juan de la Cruz algo sobre la liturgia o algo de otro tipo de espiritualidad. Pero era algo que estaba haciendo yo solo tener que tomar esas decisiones sobre lo que me pareció correcto lo que no me pareció correcto como laico. Y no fue hasta la presentación de la hermana Eileen que pude decir oh, hay otras personas de la misma búsqueda o otras personas que tienen este sentido de cómo seguir a Cristo, cómo seguir los evangelios como laico. Y ha estado sucediendo durante cientos de años y ese fue un verdadero punto de inflexión para mí el poder no sentirme tan solo en mi búsqueda y poder seguir a Cristo. basándome en esto quiero pasar a una pregunta sobre tu experiencia de Dios. ¿Puedes hablar de tu experiencia ahora a través de una lente franciscana de quién es Dios o qué imágenes de Dios tienen sentido para ti? ¿Cómo se han cambiado? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Estoy pensando que tal vez la mejor manera de hablar sobre esto es a través de mi experiencia de oración. Antes de entrar en la espiritualidad franciscana veo que mi oración solía ser de una especie de saludo a Dios nombrando a Dios y reflejaba más el estilo litúrgico de oración. entonces yo estaría comenzando mi oración tal vez con un sentido de Dios como separado y todopoderoso diferente. Y con Francisco cuando comencé a leer sobre Francisco y alguna de sus oraciones cambió para mí y hay una oración que escribió para que rezara todos los reyes y me gustaría leer solo un poco porque da una idea completa de por qué mi sentido cambió en mi oración y dice así todo poderoso saltísimo altísimo Dios supremo así es como comenzaría mi oración antes de llegar a la espiritualidad franciscana pero él continúa y dice todo bien todo supremo totalmente bueno tú que eres el único bueno que todos te alabemos toda gloria toda gracia todo honor toda bendición y todo bien que así sea que así sea amén en esta oración que es muy larga pero es una oración y usa la palabra bien o bueno cinco veces eso tuvo un gran impacto en mí porque él entendiera que Dios es bueno sería un cambio hacia Dios que es bueno y amoroso porque ser bueno y carente de amor no estaría bien desconectarías el ser bueno si eres un esposo y decimos que eres un buen esposo pero no amas a tu esposa e hijos no te llamarías buen esposo sí es cierto es cierto entonces ser bueno y amoroso van de la mano y que Francisco use tanto en su oración que Dios es un Dios bueno y amoroso eso realmente lo cambió una comprensión más interna la presencia del Espíritu conmigo que me ama cambia la forma en que comencé mis oraciones en base a esto esta comprensión de Dios es tan buena como dar buena aventura habla de la bondad de Dios como si fuera una fuente desbordante que simplemente le dio de la creación a todas las personas esta gracia de Dios y ahora comienzo mis oraciones con Dios bueno y misericordioso y ese cambio es realmente fundamental para mí creo que para llegar a este entendimiento con Dios como misericordioso y generoso y que todas las cosas que tengo son realmente un regalo de Dios toda la tierra todo el cosmos es un regalo de Dios y realmente lo cambio para mí y la oración de las horas para mí eso solo nutre mi espíritu escuchar sobre el bien el bien supremo todo bien todo bien hay algo tan hermoso en esto y lo escucho por ti realmente transformaste a Dios para tener una relación más viva con la bondad y con el amor y saber que en el centro de la trinidad está esta relación buena y amorosa entre la trinidad y que se derrama sobre toda la creación creo que no tengo por qué preguntarme Dios me ama es así como un hecho que Dios me ama y eliminó mi sentido de un Dios que tiene el libro y está esperando marcar cada cosa mala que hago esta comprensión de Dios era una parte de mí antes de entrar en la comprensión franciscana pero desde entonces este Dios bueno y misil y cordioso esa imagen es tan central para mí ahora sí no sé si para ti pero para mí la tradición franciscana está muy arraigada en esta actitud básica de humilde confianza y apertura a Dios porque confiamos en la bondad y en el amor de Dios y eso hace toda la diferencia muy diferente de la experiencia de Dios que tuve cuando era niña correcto para mí también bueno entonces dime cómo esta experiencia y este entendimiento impacta tu experiencia o entendimiento de la creación o las formas en que te relacionas con otras personas bueno creo que es un fluir de esta comprensión de este Dios bueno y misericordioso que tenía Francisco que toda una creación es un hermano o hermana para él o que todos venimos de la misma fuente en el lenguaje tradicional de la iglesia diría él es el padre de toda la creación entonces si él es nuestro padre es padre para ti es padre para mí es padre para todos los demás y esa fue una confirmación real de lo que creo que está en las escrituras y que deberíamos tener esa relación con el sentido de que Dios se preocupó por cada uno de nosotros y eso nos pone en un plano nivelado entonces si soy hermano para ti debería tratarte como mi hermana y tenemos esa relación familiar no solamente eres otra persona diferente eres una hermana para mí y mi relación se basa en este entendimiento de que Dios te ama y te ama tanto como Dios me ama a mí aunque estés separado de mí o seas diferente a mí pero también dice que yo como hermano debería ser respetuoso y estar preocupado por ti como lo haría un hermano y que debería entender que me cuidarías y respetarías como una hermana se preocupa y respeta a su propio hermano y eso también se extiende a toda la creación que somos realmente hermanos y hermanas de todo lo que está en la creación y que debemos ser respetuosos y defensores de todo lo que está en la creación porque Dios quiere que así sea Dios ama esta diversidad y deberíamos ser buenos administradores de ello es lo que diría la iglesia en la encíclica laudato si se habla de eso que tenemos responsabilidad de administración pero va más allá y toma el entendimiento franciscano de esa realidad que tenemos toda la creación que debemos ser hermanos y hermanas y ser respetuosos y buenos administradores de ella porque somos hermanos entre nosotros y al que te refieres es el Papa Francisco quien tomó el nombre por Francisco de Assista y realmente ha sido bastante fiel en vivir esto me encanta lo que dijiste sobre el componente familiar de nuestra relación con otras personas o con la creación misma y en el enfoque franciscano sería construir parentescos somos parientes creemos en estas relaciones estamos construyendo relaciones y tejiendo fortaleciendo el tejido de la familia por así decirlo y me encanta esa parte ese contexto comunitario con fraternidad de lo que hablaste para mí esa es una de las partes más atractivas de la sensibilidad franciscana de vivir el Evangelio de la fe viva en estos días una de las cosas que fue un nuevo aprendizaje para mí también fue esta comprensión de la relación y como cuando comencé a investigar la espiritualidad franciscana y su comprensión de la Trinidad y como esta relación en la Trinidad esta relación divina se extiende a la creación que hay algo en la relación que se deriva de esto es esa relación de Dios con toda la creación en nuestra relación hay algo divino en las relaciones y los franciscanos entienden que las relaciones no solamente son apreciadas sino que de alguna manera reflejan lo divino y que hay una primacía en la relación más que del conocimiento esa relación y la espiritualidad van juntas mucho más del conocimiento y la espiritualidad aunque tenemos el conocimiento y los académicos y cosas por el estilo para acompañarnos parece haber una primacía de relación vaya esa es una forma muy diferente de ver sé que siempre soy un aprendiz y tengo curiosidad por aprender pero la forma en que lo expresas creo que el crecimiento en la vida espiritual de uno y en nuestro caso en la tradición espiritual franciscana pone ese sentido de curiosidad y deseo de aprender y crecer en el contexto del amor y en el contexto de la relación creo que lo que Buenaventura llamó una vida ordenada correctamente y eso es algo muy acogedor es muy fundamental es muy estabilizador incluso en medio del caos o la inestabilidad es casi reconfortante sí bien bueno cambiemos un poco aquí y quiero volver a tu sentido de vocación o vocación en términos de profesión a lo largo de los años has servido en varias formas de ministerio pastoral como de capellán o más recientemente aquí como director del centro de vida franciscana podrías hablarnos de lo que los valores franciscanos han aportado a ese tipo de áreas en tu vida familiares y laborales ¿cómo has visto los valores franciscanos encarnados en tu forma de ser en el mundo? bueno fue un pequeño cambio para mí probablemente este ejemplo sería útil cuando hice la transición de la fuerza aérea había un estilo de liderazgo que se enseñaba allí y de alguna manera se basaba en un modelo de liderazgo de servicio pero hubo un movimiento definido y no quiero decir fuerza pero fue algo así si había un problema que debería solucionarse lo resolvía y no se detenía hasta que esté terminado cuando llegué a trabajar en el convento la hermana VIII fue la que me llevó a parte y me iluminó un poco sobre esto y así interpreté su conversación conmigo y reflexioné sobre esto en la fuerza aérea si se estaba haciendo algo y se encontraba resistencia pero le enseña a enfrentar la resistencia y continuar y abrirse paso a través de ella o supere la resistencia o déjale a un lado haciendo algo en la tradición franciscana si comienzas a encontrar resistencia entonces te detienes y dices está bien hablemos de esta resistencia ¿de dónde viene? ¿de qué se trata? ¿por qué está ahí? ¿y hay alguna manera de que cualquier cosa que se resista y lo que estemos tratando de hacer se pueda salvar y hacer de alguna manera reciprocidad? y ese fue un estilo de pacificación creo y si estuviéramos hablando de valores franciscanos ¿cómo te conviertes en pacificador en las cosas cuando hay resistencia a algo? y eso fue un cambio para mí y me tomó un poco de tiempo para hacer este ajuste pero me ha traído aplicaciones en el resto de mi vida de que ¿cómo hago las cosas? ¿y cómo me encuentro con lo que sea que puede resistirme? donde creo que estoy tratando de ir o hacer mientras expresabas eso Rick pensé en algo de mi propio estudio y práctica en las alternativas a la violencia y la no violencia que no es pasiva sino que está realmente comprometida en una relación mutua tratar de encontrar respuestas a problemas y desafíos reales pero hacerlo nuevamente desde estas formas mutuamente respetuosas eso fue bastante astuto por parte de la hermana B y fuiste receptivo y parece que realmente lo transformaste y la forma en que lo realizas tal vez estabas practicando como una forma de liderazgo espiritual pero en este caso más de acuerdo con tu comprensión actual de Dios y de los demás y para mí una cosa es leer sobre Francisco y estudiar Francisco y tal vez a San Buenaventura y alguna de esas cosas pero otra es ser parte de esta comunidad donde esos valores se viven una cosa es tener conocimientos académicos otra cosa es tener una experiencia visceral y vivida de eso porque habrá cosas que cuando comencé aquí tendría el conocimiento de la cabeza pero estaría involucrado en algo y podría olvidar cuál era ese conocimiento de la cabeza pero lo vería vivido una hermana en las conversaciones había conexiones pero a veces tener el conocimiento mental no siempre llegaba donde estaba mi vida experiencial pero al observar y trabajar contigo y otras hermanas en el centro de vida franciscano y ser parte de la comunidad como asociado tengo esa experiencia y se vuelve más agregada en mí en mi corazón y en mi mismo no solo en mi cabeza y lo que reflejas Rick es lo mismo que sucede cuando tú y Jerry llegan como una pareja laica comprometida trabajando profesionalmente con la comunidad franciscana de hermanas y asociados cada uno en sus respectivos roles y nos testificas la vivencia de los valores franciscanos entonces hay cierto reflejo particularmente Santa Clara hablará sobre eso somos espejos y ejemplos los unos para los otros y para mí esa es una de las cosas hermosas que es cierto en muchas comunidades religiosas que hay un componente laico y un componente religioso en este caso hermanas y asociados laicos y laicas donde nos enseñamos siendo quienes somos y nuestros viajes de fe y nuestros valores se fortalecen a medida que construimos relaciones compartimos conversaciones y compartimos acciones de manera significativa así que solo quiero decir que no solo estás aprendiendo de las hermanas sino que estar en el campus y trabajar con nosotros y en medio de nosotras y luego tener relaciones sociales también ha sido transformador en general gracias a ti por eso además es divertido no solo trabajar juntos sino también jugar orar juntos y creo que somos buenos en eso lo cual es maravilloso y tal vez incluso compartiendo una comida o dos exactamente o más o más eso es correcto oh Dios así que mencionaste anteriormente sobre el tipo de complementariedad entre tú y Jerry como pareja en tus áreas de interés o pasión dentro de la vida de fe quiero volver a revisar la espiritualidad franciscana que se conoce como otras tradiciones pero tenemos nuestra forma particular de encarnarla se conoce como una espiritualidad mixta de acción y contemplación qué significa eso y cómo se ve eso para ti qué dirías al respecto bueno antes de convertirme en un asociado franciscano hice muchos estudios y prácticas de oración contemplativa y parecía que había mucho enfoque en la relación entre Dios y yo en la oración contemplativa lo cual es muy central y debe serlo debido a que tienes eso eso es algo en lo que te sientas y te lo harás para ti y una de las cosas de Santa Clara sobre este asunto es una especie de metodología para la oración contemplativa es el componente de acción bueno ahora que has hecho con esto cómo vas a traer a Cristo al mundo por qué tienes esta relación vas a acaparar esta relación o la vas a compartir con otros cómo lo vas a llevar al mundo entonces leía cosas sobre San Francisco le compartí a Jerry de que creo que San Francisco fue el autor original leías historias de él teniendo frío un día y alguien veía al pobre San Francisco y le daba una capa y la tendría por un día y luego al día siguiente vería a alguien más pobre que él y les daría la capa parecería que nunca se había quedado con una capa durante más de cuatro días sin que se la llevara a otra persona o se la cortara por la mitad pero creo que una de esas cosas es que cuando te das cuenta de que Dios te ama y que todo es un regalo que se te da estás agradecido por ello que de alguna manera ve su mundo un poco diferente y se ven como hermano y hermana y cuando ves a alguien necesitado o angustiado o algo así tienes esa sensación natural de querer ayudar y esto aparece a menudo para Jerry y para mí y no sé si es solo porque ahora somos mucho más conscientes del mundo que nos rodea debido a nuestra oración y nuestra comprensión de Francisco pero parece que hay ocasiones que simplemente nos confrontan en las que decimos oh esta es una oportunidad para que la podamos servir a alguien más y creo que provienen de una sensación de comodidad con nosotros mismos y como estamos en el mundo a donde podemos llevar esa calma a cualquier situación que se ubica y hubo una situación hace un tiempo Jerry y yo íbamos a la casa de la pizza es una pizzería en el centro de St. Cloud ha estado allí no puedo recordar cuántos años 50, 60 años lo que sea y es una pizza buenísima estaba conduciendo y me detuve en la parte delantera del lugar para dejar que Jerry fuera y luego iba a aparcar el carro pero pudimos ver que una mujer joven probablemente de 22 a 23 años vente al restaurante y se notaba que estaba angustiada se notaba que estaba llorando ella caminaba de un lado al otro y Jerry y yo nos miramos como podemos hacer esto era la sensación que teníamos el uno con el otro entonces Jerry salió y cerró la puerta yo fui a estacionar el auto cuando regresé Jerry se había acercado a esta joven y descubrió que le estaba causando angustia hablaron conmigo y pudimos dar un plan para cómo podemos ayudar y resultó que su auto había sido remolcado y su teléfono celular estaba en el auto que fue remolcado y ella tenía novio tuvieron una pelea la noche anterior y él le había dicho si no me llamas como a las 11 y 30 de la mañana siguiente supongo que no vamos a tener esa relación e iba a irse de la ciudad y eran ya a las 11 en punto y entonces estaba tratando desesperadamente de ver cómo podía hacerlo y ella recordó que él había trabajado en la casa de la pizza y tal vez pensó que el gerente le ayudaría pero por alguna razón no habían abierto la puerta del restaurante a las 11 en punto y más tarde descubrimos que estaban un poco preocupados por quien era esta mujer fuera del restaurante no estaban seguros de querer abrir la puerta bueno Jerry tenía su teléfono pero no sabía el número de teléfono por eso necesitaba contactar a la gente dentro de ese restaurante para obtener el número del teléfono del novio entonces llamé y dije a que mi esposa y yo estábamos afuera para almorzar y ustedes dicen que están abiertas a las 11 y son 11 y 10 van a abrir la puerta entonces abrieron la puerta y los tres entramos y pedí hablar con el gerente entonces le pregunté al gerente ¿estaría dispuesta a darle el número del teléfono del novio para que pueda llamarlo? y él dice bueno no estoy muy seguro de si han tenido una pelea si debería darles el número del teléfono entonces pensé bueno ¿qué tal esto? ¿qué tal si los llamas y le dices que su novio está aquí y que si quiere hablar con ella ellos pueden hablar? él dice está bien entonces llamó consiguió que el novio hablara por teléfono dijo que sí que quería hablar con su novia hablaron y evidentemente la situación se resolvió en unos 5 minutos mientras ella hablaba por teléfono Jerry y yo fuimos y nos sentamos en la mesa del restaurante la vimos y nos agradeció por ayudarla así que fue solo una de esas cosas que nos parecen sufrir en nuestra vida y podemos decir si se puede ayudar aquí y creo que es gracias a nuestra vida de oración que sentimos ese consuelo y ese sentido que podemos hacer esto y estaría involucrarnos antes de esto hubiera sido algo como no sé si quiero involucrarme en esto no conocemos a esta dama está tal vez drogada si ya sabes todo lo que pasaría si te vienen a la mente pero parece que debido a nuestra vida de oración y nuestra práctica de los valores franciscanos ahora nos resulta natural decir oh podemos ser la ayuda sabes una de las cosas a medida de que cuentas esta historia también es la asociación no solo en tu matrimonio sino en tu forma de estar en el mundo y a través de un vistazo puedes decir sí podemos ayudar Jerry pudo salir y mujer a mujer calmarla podrías venir y traer algo de tu competencia y ya sabes sensatez a ella tenía un sentido de trinidad hacia alguien necesitado y ustedes dos que habían sido enviados casi como ángeles inconscientes a esta mujer que estaba en apuros que tenía una solución simple pero no podía acceder a la solución simple sin una ayuda y pudiste decir sí a ese movimiento del espíritu pudieron ayudar así que gracias sé que conocerlos a ustedes dos desde hace algunos años su generosidad de espíritu y su disponibilidad para responder a lo que sea que el momento traiga es una inspiración bastante hermosa gracias es una de esas cosas a las que creo que nos referimos como mirar al mundo con ojos franciscanos estás mirando al mundo con esa persona frente a mí es un hermano o una hermana y cómo son nuestros hermanos y hermanas debería poder ser de ayuda correcto correcto sí eso es genial bueno nos acercamos al final esto fue muy rápido pero como saben en este podcast estamos interesados en llevar la sabiduría franciscana a vivir en estos tiempos específicos hay algo más que te gustaría decir sobre lo que los valores o la espiritualidad franciscana pueden aportar a nuestra vida diaria a nuestra realidad en este momento solo deseo que el mundo entero pueda vivir según los valores franciscanos parece que suceden tantas cosas en el mundo que si nos viéramos como hermano y hermana la comunicación y el entendimiento entre los grupos divisivos se lo decidían a sí mismo el tema del racismo el sexismo la inmigración que los ojos franciscanos se acerquen a esos temas parece que sería una verdadera curación para el mundo lo que creo que está sucediendo momento a momento y poco a poco recuerdo al padre Joe Kinichi quien se ha basado en la escuela franciscana de teología allá en California en un momento mencionó que la tradición franciscana está por su naturaleza ubicada en las periferias en los márgenes de la sociedad señalando a los que no están incluidos o los que están siendo por así decirlo otorgados o invitados a regresar a la relación traer la reconciliación y el establecimiento de la paz y volver a tejer el tejido de la comunidad humana entonces de esa manera hay muchas aristas en nuestra estructura social y también hay muchas personas franciscanas de corazón que lo hacen y parece que el Papa Francisco realmente se ha acercado en los últimos cuatro o cinco años con laudato si y fratelli tuiti realmente tomó la espiritualidad franciscana el corazón y trató de llevarlo a ser más central en la tradición católica cierto creo que hay tanto material bueno que puede nutrir nuestro espíritu y fortalecernos para el viaje bueno quiero darte las gracias Rick por estar hoy en el podcast personalmente estoy muy agradecida por tu gentil fuerza y tu consideración llena de fe como líder en nuestra comunidad franciscana que seas bendecido al tender el carisma franciscano al espíritu franciscano y a apoyar su florecimiento en estos tiempos que Dios te bendiga gracias y que Dios te bendiga a ti también a tu ministerio aquí con tu podcast muchas gracias gracias por sintonizar el episodio de hoy que tesoro hemos compartido al escuchar las historias y reflexiones de Rick les invito a sintonizar nuevamente el episodio 15 cuando entrevistaré a la hermana franciscana Gloria Heider Gloria actualmente vive y sirve en el colorido valle de Río Grande en Texas podemos esperar sus exploraciones de la belleza un tema recurrente a lo largo de su vida hasta la próxima queridos oyentes sean bendecidos con paz y todo bien con paz y todo bien el episodio 15 Gracias.